¡Fuerza, señor! ¡Fuerza, señor! ¡Fuerza, señor! ¡Fuerza, señor! ¡Y señor, nuestra mañazada! ¡Vamos a ver este! ¡A la hora de vernos! ¡Y señor! ¡Bueno! ¡Ya tenemos que mencionar nuevamente los hitos! ¡Con el arbolito! ¡Lo voy a dejar que la avanzamos! ¡Muchas gracias por participar en este día! ¡Señores y señor! ¡También gracias a este equipo de mi pueblo! ¡A la escritura! 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 ¡A la escritura!